Mire, una parte del discurso de la representante del Partido del Trabajo, la diputada Brenda Afraga, resultó lamentablemente cómico, así lo voy a decir, cómica su participación. Porque se refiere a la 74 legislatura, la legislatura anterior, dice que esa legislatura estuvo dominada por intereses rapaces, que muchos se beneficiaron, o sea, diputadas y diputados, se beneficiaron de la relación comercial por los votos legislativos, o sea, dinero a cambio de votos. Dice que por fin terminó esa legislatura que aprobó sin chistar cualquier iniciativa del gobernador que le tronaba los dedos al Congreso o que los enderezaba a cañonazos de dinero. Pero, ¿sabe qué es lo chistoso? Que Brenda Afraga formó parte de esa legislatura y que yo no recuerdo haya dicho algo tan serio como lo que dijo el día de ayer. Eso la convierte en cómplice, no solamente de esos acuerdos oscuros en los que sí participó, sino también por quedarse callada si supo que algo así estaba pasando. Escuche usted, si no es cómico, es un dicho mexicano, dice, no hay que escupir para arriba. Pues Brenda Afraga lo hizo. Una legislatura dominada en múltiples ocasiones por intereses rapaces y perversos, donde ganó la lógica de servirle al poder en turno para recibir los beneficios de una relación comercial por los votos legislativos. Por fin, concluyó una legislatura donde se aprovecharon los vacíos de la ley para que un grupo faccioso de diputados se repartiera de manera infame los espacios de un órgano fundamental para la fiscalización en nuestro Estado, con el fin de colocar a sus familiares, amigos y compadres. Por fin, terminó una legislatura en la que los intereses dominantes siempre se impusieron para aprobarle, sin chistar, sin una pizca de análisis serio, cualquier iniciativa, por muy mala que fuera, a un ejecutivo que le tronaba los dedos al Congreso, o que lo convencían a fuerza de cañonazos dirigidos a los que ven en una diputación la oportunidad de agarrar recursos de donde sea para servirse de la representación popular. La 74ta legislatura, sin duda, deja muchos pendientes, nombramientos que no lograron ver la luz por falta de voluntad política, armonizaciones legislativas que no fueron prioritarias para muchas comisiones, centenares de iniciativas que se quedaron empolvadas en el olvido por comisiones que en algunos casos prácticamente nunca se reunieron. Pero lo que más les quedó a deber a los michoacanas y michoacanos esta legislatura que terminó es el respeto a las personas para los cuales se supone que deberíamos de trabajar, porque en múltiples ocasiones las decisiones del Congreso quedaron secuestradas.